El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó su elección por el exgobernador de Texas, Rick Perry, como su futuro secretario de Energía, que tendrá como tarea explotar los enormes depósitos de recursos naturales del país. La designación de Perry había sido anticipada el martes por distintos medios, pero fue confirmada en un comunicado oficial por el equipo de transición presidencial. Trump indicó que Perry, como gobernador de Texas, creó un clima para los negocios que generó millones de nuevos empleos y un descenso en los precios de los productos energéticos. Rick Perry, de 64 años, fue uno de los rivales de Trump en las elecciones internas republicanas para obtener la candidatura presidencial, pero se retiró prematuramente de la contienda ante el bajo apoyo que estaba obteniendo en las encuestas. El comunicado señala que Perry recuerda que cuando estaba al frente del gobierno de Texas, desde diciembre del año 2000 hasta enero del 2015, supo que la energía es un recurso crítico para la economía y la seguridad de Estados Unidos. ¡Gracias!